Música 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 O hacer actividades también hay su momento porque de todas las novedades también se reúne los días que somos de parte de su tiempo, digamos como le dicen a Primarkén, ¿por qué les estoy mostrando todo eso? porque en la universidad van a ver ustedes que no es como en el colegio uno entra a las 11 y sale a todos no, usted entra a las 7 puede tener una clase a las 11 pero puede tener otra clase a las 5 entonces esos espacios que la universidad prepara para ustedes es para que puedan enseñar o hacer otras actividades mientras llegan a sus clases también las aulas tienen pues aire acondicionado y tenemos asesores, además en las actividades deportivas vamos a poder desemprender diferentes actividades como natación, tenis fútbol para chicas para chicos, también contamos con un gimnasio un gimnasio todas esas actividades que les estoy nombrando son totalmente gratuitas para ustedes tenemos el gimnasio y también podemos hacer danza también podemos hacer yoga también podemos hacer corrismo el gimnasio también podemos hacer ajedrez listo y en cultural toda la línea cultural no sé si en uno de ustedes les gusta tocar un instrumento o les gusta cantar o les gusta el teatro les gusta el baile también son actividades que podemos desarrollar o podemos desempeñar en esos tiempos vives listo además de esto chicos no sé si a ustedes les gustaría ir a otro país ¿qué les gustaría estudiar? esa pregunta esa es esta facultad el intermario hace parte de la universidad y en este punto quiero mostrarles un videito también pero les quiero mostrarles dos de las otras actividades las actividades las tenemos en el norte de América Norteamérica Centroamérica y Suramérica también tenemos en la parte de Europa nosotros chicos como les gustaba tenemos intercambios aquí señor que tú 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 tú